Hey, ¿qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a nuestra review de la página YoTePresto. El día de hoy vamos a tocar un tema que me parece que es sumamente importante y creo que es, si no, uno de los tres más importantes de la plataforma es cómo se garantiza que se paguen los préstamos. En uno de los videos pasados del canal, Lau Rosales comentó, dice Hola, ¿cómo garantiza que sí se paguen los créditos yo como solicitador de préstamo? Bueno, pues esa yo creo que es una de las preguntas que mucha gente se hace antes de iniciar esto y que en su momento yo también lo vi en otros videos de aquí de YouTube. Entonces, bueno, voy a tratar de despejarle esa duda para que ustedes al momento de ingresar a la página pues se sientan un poco más tranquilos. A ver, vamos a volver a iniciar sesión porque como saben cada cinco minutos se sale. Primero, pues les voy a contar mi experiencia personal con esto de los préstamos y cómo ha ido evolucionando durante este año que llevo de inversionista porque yo inicié en diciembre de 2019. Entonces, no le había metido nada hasta enero de 2020. Entonces, así que llevo un año aquí en la plataforma. Bueno, vamos a comenzar viendo mis préstamos. Aquí como se pueden dar cuenta, bueno, ahorita yo estoy muy contento sinceramente porque hace un mes, en el mes de agosto a septiembre, del 20 al 20 se podría decir, pues yo tenía dos préstamos atrasados. Aquí en esta parte ustedes pueden ver, dice atrasado, vencido. Entonces, el atrasado es de 30 a 90 días de retraso en el pago y en el vencido pues ya son más de 90 días. Entonces, afortunadamente, y yo me siento muy agradecido con toda la gente a la que le realizo los préstamos, no he tenido problemas. Yo pensaba que sí iba a ser, esos dos préstamos iban a tenerlos ya vencidos, ya los estaba dando casi que perdidos, pero no. Ya justamente hoy entré y me topé con esa sorpresa. Entonces, estoy muy contento por eso, ¿vale? Aquí pues lo pueden poner atrasado y pues lo vamos a dar en todos. Vean, préstamo con atraso menor a 90 días. Aquí te dice esta leyenda, ¿vale? Entonces, pues bueno, en el caso mío, como les comento, no tengo ningún préstamo atrasado, entonces es algo que me parece muy bueno. Y vean, este es un tema que vimos en el video pasado. Fue muy rápido en lo que se fundió el préstamo. Si se dieron cuenta, entré ahorita y ya, ya se terminó de fondear. Entonces, mucho cuidado ahí con eso igual y vean los otros videos para que sepan por qué se fundían tan rápido. Entonces, en esta parte, en el resumen, ustedes van a entrar y pueden ver las estadísticas en la parte de abajo, en la inferior derecha. Entonces, le vamos a dar clic aquí en las estadísticas. Esto es más que nada, pues es como la transparencia de la página. Vean, dice, nos gusta ser transparentes en todo lo que hacemos. Por eso aquí puedes consultar diariamente la evolución de nuestra comunidad y la calidad de nuestra cartera. Bueno, en esta parte, aquí te dice cómo se distribuyen los préstamos. Tú puedes elegir según el préstamo que se va presentando si decides hacer el proceso de préstamo o no, dependiendo de... Pues bueno, aquí tenemos estos criterios. Pagar deudas, gastos personales, otros, educación, negocio, automóvil, vivienda, gastos familiares. Y de la otra manera, pues tú lo puedes filtrar, se podría decir, por los niveles de riesgo. Yo normalmente y algunos otros creadores de contenido que también están en esta plataforma, recomiendan prestar nada más en el B o se sienten más cómodos en el B, ya que pues en el A, como se pueden dar cuenta, el interés es muy bajo. Igual de el C, pues ya es un riesgo pues ya un poco mayor. Entonces por eso, yo también me siento cómodo, sinceramente, estando prestando solamente en B. Entonces mi autoinvés está solamente en eso. Acá, de este lado, pues podemos ver ya los saldos y la cartera y mora. Aquí pues como se pueden dar cuenta, en los préstamos que se realiza la gente que tiene clasificación C, es donde hay más atrasos, que están más vencidos también. Veamos, aquí igual pasa en el cursor. Yo les recomiendo que lo hagan esto en su computadora para que puedan hacerlo pues más sencillo. El que está en verde como... en azul más claro es el pagado. En el verde como agua es el que está al corriente, atrás es el amarillo y el vencido es el naranja. Entonces pues vean acá en los A, hay muy pocos vencidos, casi nada de atrasados. Igual en los B, hay un poco más ya de vencidos. Y en el C, si se pueden dar cuenta, es casi el doble. Entonces, por eso es que yo no... yo no presto a los... a los que tienen su clasificación C, porque pues ya es un riesgo ya mayor. Y igual acá, pues pueden seguir viendo más estadísticas que pues realmente ya nada más lo separan por destino y por niveles de riesgo, ¿vale? Los históricos acumulados. Vencidos. Este ya es de siempre y... pues sin filtrar la información, simplemente nada más lo separan en... en cuál día se pagó, el corriente, atraso y vencido. Lo que podemos ver aquí es muy... es muy poco. No saqué el... aquí... ah, bueno, aquí podemos ver, perdón, el... los porcentajes. Los atrasados son 1.3 y los vencidos 3.9. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, metes 100 mil pesos, probablemente pierdas 4 mil. Eso... eso es... pues un ejemplo, ¿no? Así rápido. Colocación acumulada y pues los pagos, que son muchísimo dinero, la verdad. 119 millones que se han pagado y 817 millones, un poquito más, ya en el total de... de todo el tiempo de Yo te presto. Ahora sí, en el... en el... la respuesta oficial de aquí, de la comunidad, se las voy a... se las voy a leer para que... ustedes sepan... ah, perdón, en la parte de hasta abajo... es donde dice preguntas frecuentes. Aquí está. Dice... mmm... si la acreditada no paga, mi dinero está garantizado. Esa es una pregunta frecuente que como se habrán dado cuenta hasta aquí en los videos se... se presentó. Entonces, esta es la respuesta ya oficial de Yo te presto contra... pues ese tipo de preguntas. Dice Ricardo que pues es un... es un este... me imagino un colaborador de la página. Dice, invertir dinero conlleva riesgos. En yo te presto.com no podemos garantizar la recuperación de los préstamos o sus intereses. Por eso somos extremadamente cuidadosos en nuestro proceso de autorización de solicitudes. Actualmente tenemos un índice de pago puntual del 98% de la cartera. Así que puede estar seguro que los préstamos que autorizamos son de personas que han demostrado ser responsables con sus finanzas. Ok, pues eso es lo que yo les comento. No... no se tiene también un... una garantía realmente pero sin embargo pueden ustedes ver que en mi... en mi sesión al menos yo ya no tengo ningún... ningún deudor en mis préstamos. Entonces, yo me he sentido muy tranquilo. Sin embargo, también podemos ver que hay gente que nos comenta que por el tema del autoinvés estamos haciendo préstamos a ciegas. Sin embargo, la página misma te dice que su proceso es un poco más... te podría decir selectivo. Entonces, no están prestándole a toda la gente. Yo no sé cómo sea el proceso. Me gustaría pedir un préstamo el siguiente mes para analizar y ver cómo es realmente el proceso y poderse los explicar a ustedes. Igual, yo para sentirme pues como con el conocimiento y más tranquilo de saber que mi dinero realmente se está prestando a gente que se le está haciendo pues exámenes más cuidadosos al momento de prestar el dinero. Entonces, pues espero que les haya les haya servido este pequeño video y que a algunos se les despeje la duda. No tenemos una garantía nosotros como inversionistas. Sin embargo, lo que les comento esto es una comunidad. Entonces, si tú estás dentro de pues por favor nada más ten mucho cuidado y recuerda que la gente a la que le estás prestando es gente como tú, gente como yo o cualquier otro que conozcas. Entonces, pues muchas gracias amigos por ver el video. Si les gusta el contenido suscríbanse, denle like y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.